En otras informaciones, un hombre supuestamente fue apuñalado en el pecho. Esto sucedió hoy, alrededor del mediodía, en el sur de Laredo. Según el reporte de las autoridades, todo ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en el 1800 de la calle Costa del Sol, en el área de los presidentes. Un hombre de 36 años de edad fue llevado al centro médico de Laredo, con una herida en su pecho y por el momento se reporta en condición estable. El caso sigue bajo investigación. Nosotros, por supuesto, le mantendremos informado.